Bienvenidos, camaradas. Hoy estamos aquí para hablar sobre... ¡Señor, tenemos problemas! ¡Código rosa! ¡Código rosa! ¡Nos atacan! ¿Quiénes nos atacan? Los Slimes, señor. Nos están rompiendo las defensas. Ya no hay nadie en el mundo que no esté siendo atacado por ellos. Señor Presidente, por favor, hagan los honores. Me hubiese gustado vivir un poco más, pero bueno. Ha sido un placer conoceros, camaradas. Nos esperemos en la siguiente vida. Era un sueño. Buenas, queridos internautas. Hoy estamos aquí para transportarnos al pasado, donde descubriremos el origen de un gran juego y que a finales del año pasado salió la secuela. Nos remontamos al año 2014, donde Nick Povich y Mike Thomas fundaron la compañía de Monomi Park, donde pondría en marcha la creación de un juego que les cambiaría la vida por completo. Después de unos años en desarrollo, en el año 2016, sacarían un Early Access de su nuevo juego y que un año después saldría la versión definitiva. Slime Rancher fue un éxito en ventas y en las críticas de los jugadores. Ese estilo tan acogedor y esos diseños muy monos para los personajes y el gameplay del juego lo llevaron a ganar el premio del mejor indie de ese año 2017. Slime Rancher, sin duda alguna, tuvo un gran éxito de salida. Y aprovechando el éxito del juego, como toda la compañía con ganas de ganarse unos... dinerillos extras, sacaron merchandising relacionado con el juego. Además que yo realmente, personalmente, me compraría uno de esos peluches. Es que son para chucharlos todo el día, dormiditos, tranquilo, pero... Uff, tranquilícate, tranquilícate. Bueno, ya habrá tiempo para abrazar peluches, ya que hoy, por si hay algún despistado de la vida, ¿no? Que, pa, se está por ahí mirando las musarañas. Hablaremos de Slime Rancher. Un juego mundo abierto, no tan abierto en primera persona. Donde tendríamos que hacer nuestra propia granja de slimes. Pero recuerda, estos chiquitines de aquí con tantos estilos y colores diferentes pueden llegar a ser bastante diodiosos y molistos. Cada dos por tres verás a unos guándulos de tus slimes fuera de su corral. Y si tienes mala suerte, se habrán fusionado con los demás slimes. ¡Pero tranquilo! Hay una solución para eso. Hay una forma para que no se pase esto, ya que cada corral tiene sus propias mejoras. Pero, para el dinero, ¿eh? No eran free, no eran free. Como, por ejemplo, poner un techo, hacerlo más alto para que no lleguen a saltarlo. O poner una caja de música acogedora para que se tranquilicen y no se peguen entre ellos o lo que sea. Y también habrá un dispensador de comida y un recogedor de plort. Y te preguntarás, ¿qué es el plort? Pues, mi queridísimo internauta, el plort es... La mierda de los slimes. Sí, esa mierda es la economía del juego. Ya que dependiendo de quién lo haya soltado, valdrá más o menos. Pero hay un factor en la economía del juego. Es que como si de la misma vida real se tratase, hay inflación. Como para no ser suficiente tenerlo en la vida real, te lo tendrás en tu pibio. Juego favorito, sí, tío. Ahora ya entiendo por qué tiene el premio al mejor simulador. Nosotros controlaremos a Beatrix Leblanc, una ranchera que se muda a un planeta alejado de la Tierra para revivir la vida de una ranchera de slimes. Que consiste en construir su rancho y explorar el entorno, con el fin de recolectar, alimentar y criar slimes. Con el paso del juego irás recibiendo emails de gente como tú, que se ha ido a otro planeta a tener un rancho de slimes. Y de vez en cuando te harán unos encargos y obviamente con su respectiva recompensa. También tendremos un apartado de mejoras para el personaje, con el que podremos mejorar lo típico de un personaje. Más vida, más espacio en el que alimentario. O también poder correr más sin gastar energía y cosas como esta, lo típico en un personaje de un videojuego. Y luego tenemos el mapa, que estará dividido por diferentes biomas, como en el Minecraft. Y cada bioma tendrá sus respectivos slimes. En la zona inicial podrás encontrarte a los slimes rositas, los slimes rocosos y los gatuno. Y también podrás encontrarte esta abominación. Que se forma cuando tres tipos de slimes diferentes se fusionan. Que, por cierto, hay algo muy divertido. Que es que la forma de eliminar estos slimes es con agua. Y no estoy mintiendo. Así que por eso le quitaremos ese nombre que tiene y le pondremos uno nuevo. Slime Otaku. Le queda perfecto. El problema para haber repartido diferentes tesoros ocultos que vosotros mismos tendréis que descubrir. Para poder disfrutar de la exploración de este juego. Porque este juego tiene algo muy bueno. Es que no te lleva de la mano diciéndote, vete aquí, haz aquello, haz lo otro. Que eso se extraña bastante, ¿no? Por ejemplo, el Breath of the Wild y el Tears of the Kingdom que salió hace poco. Pues no lo hacen, no te llevan de la mano y la exploración es brutal. Tú mismo, pues tendrás que descubrir dónde cojones estás y cómo has llegado hasta ahí. Y ya está. Todo lo demás que trae el juego os lo dejo a vuestro descubrimiento. Porque hay muchas cosas que dentro de este juego que todavía no he mencionado. Y tendréis que descubrir vosotros mismos. Ya que Slime Rancher es un juego de ir tranquilamente descubriendo sus secretos. Viendo los adorables Slime. Y de paso encontrar el punto óptimo de explotación. Para poder sacar el máximo beneficio de esas bolas viscosas adorables. De toda, un juego para de jugar cuando estás en ese estado de chill que no quieres escuchar música ruidosa. Y tranquilo, simplemente, sin que te dicten o... También puedes tirar simplemente todos los Slime posibles al agua. En conclusión, un juego para disfrutar con tranquilidad y realmente eso es todo de mi parte. Yo soy Desna y este ha sido un juego que parece lo que es. Así que, cambio y corto.